Hola, ¿qué tal? Empezamos con que China será el segundo socio comercial de América Latina en 2015. Y seguimos, el yuan chino se revaloriza frente al dólar americano. También el fondo de Singapur, Temasek, no venderá acciones al banco chino. Y Citibank abre una nueva sucursal en China. Comenzamos. China se posicionará por delante de la Unión Europea como segundo socio comercial de América Latina y el Caribe. Esta noticia la transmitió ayer, miércoles, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica de Naciones Unidas para la Región. Rosales ha dicho que la región puede recibir un importante número de inversiones chinas gracias a las grandes reservas internacionales acumuladas por el país asiático. La moneda china, conocida como renminmi o yuan, se fortalece en 88 puntos básicos hasta situarse en 6,46 por dólar estadounidense, según ha anunciado el sistema de comercio de divisas de China. El fondo soberano de Singapur, Temasek, no venderá sus acciones al Banco Agrícola de China. Recordemos que Temasek destina el 20% de sus inversiones a China, país con un gran peso para las inversiones futuras del fondo. La banca de origen estadounidense Citibank ha inaugurado una nueva suboficina en Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, ubicada al sureste de China. La banca americana continuará invirtiendo en el gigante asiático y Chengdu jugará un papel importante en el plan de inversión de la firma. Destacamos otros titulares. Los ingresos fiscales de China crecen un 31,2%. También el gigante asiático espera bajar los precios de la carne de cerdo. Por otro lado, la Asociación de Biofarmacia de Castilla y León busca impulsar la internacionalización del sector de la farmacia. Y nos despedimos con una noticia relacionada con el cine, pues la taquilla cinematográfica de China alcanza ingresos de 620 millones de euros. Bien, esto ha sido todo por hoy. Pueden ampliar toda la información en nuestra página web globalasia.com.